Los números dieron radicalmente peor que en octubre del 2017. En términos de trabajo, en el mundo del trabajo, lo que uno ve en Canuelas es cierto nivel semejante a los mejores lugares de Urbano, sobre todo en Urbano Norte, con un 26% de gente que piensa que es probable, o muy probable que la despidan en el corto plazo. En la cuestión más central, que es la cuestión de ingresos, ahí tenemos un claro paralelismo entre Canuelas y AMBA. Tanto en Canuelas como en AMBA, alrededor del 56-57% de la población afirma que no le alcanza sus ingresos y que tiene dificultades o grandes dificultades. Este número, para ponernos en comparación, en octubre del año pasado, estaba alrededor del 45%. Cuando le preguntamos cómo evaluar la situación económica actual del país, otra vez aparece un pesimismo de, en este caso, en Canuelas del 50%, vuelve a ser muy semejante en relación al AMBA y es bajo en relación al segundo cordón oeste, pero el segundo cordón oeste es el que dio peores resultados en toda la medición. Cuando se le pregunta sobre su propia situación, lo que uno ve es que solamente dos de cada diez habitantes de Canuelas piensa que su situación económica es buena o muy buena en relación a un año atrás. Le preguntamos a la gente si limitó la cantidad de productos que compra, otra vez, arriba del 60% dice que limitó la cantidad de productos que compra, muy semejante al AMBA en este sentido. Le preguntamos si durante el último año se disminuyó la porción de comida porque no había suficiente dinero para comprar y acá cerca de 4 de cada 10 personas en Canuelas y también en AMBA sostuvieron que disminuyó la cantidad de comida. Este número, lo vuelvo a decir, en octubre del año pasado, después en el informe lo pueden ver, era alrededor de 27% o 28%, hay un salto muy alto en relación a la cantidad de gente que disminuyó su porción de comida. Y cuando le preguntamos esta, tal vez la pregunta más compleja, si tuvo hambre en el último tiempo, el 22% de los habitantes de Canuelas dijo que tuvo hambre porque no pudo comprar alimentos debido a que no tuvo suficiente dinero. Y las últimas tres preguntas que hicimos tienen que ver con las tarifas. En las tres son semejantes las respuestas y los volúmenes. Alrededor del 65-70% de la población contestó que las tarifas, en este caso el bus, son caras o son imposibles de afrontar con mis ingresos. En el caso del agua pasa algo semejante, con números un poquitito más bajos, pero en la misma tendencia, y en el gas, y esto no incluye los últimos aumentos, con lo cual calculamos que para julio, agosto, estos números van a ser aún más complejos, tenemos los mismos números que en el bus, alrededor del 70% en Canuelas, y en el AMBA piensan que las tarifas de gas son caras o difíciles de afrontar.